Música Bienvenidos al mundo de la historia, hoy les hablaré de las chicas del radio. En los videos anteriores les conté que a principios de la década de 1900, Estados Unidos y algunos países de Europa se enamoraron del elemento químico radio, descubierto en 1898. Unos años después se inventó la pintura radioluminiscente, una mezcla de radio, 226, pegamento y sulfuro de zinc. El brillo del radio en la oscuridad emocionó a todos. Los empresarios no tardaron mucho en ver el potencial de las propiedades luminescentes de la estrella del momento. En 1913, los médicos Sabine Fonsohocki y George Willis fundaron la empresa Radium Luminous Materials Corporation. Patentaron dicha pintura como un dark y la anunciaban diciendo que todo era posible gracias a la magia del radio. Cuando Estados Unidos decidió entrar en la Primera Guerra Mundial, en 1917, esta empresa consiguió contratos para pintar los relojes de los soldados y los paneles de los instrumentos de aviones. Los diales de los relojes y las manecillas pintadas, con la mezcla radioluminiscente, les ofrecían a los soldados la ventaja de leer las horas o sus instrumentos en la oscuridad. Ese año la producción aumentó significativamente, no solo por los contratos gubernamentales, sino porque los relojes que brillaban en la oscuridad se convirtieron en un accesorio de moda. Como el trabajo de pintar estos relojes requería mucha delicadeza, la US Radium contrató a decenas de mujeres y adolescentes, algunas con apenas 14 años, para que pintaran los diales y las manecillas de los relojes. Fue la profesión de moda para las jóvenes canadienses y estadounidenses, se consideraba un trabajo artístico y era muy bien remunerado. Ganaban tres veces más que un trabajador de fábrica promedio. Además, estas jóvenes sentían que ayudaban a los soldados a ganar la guerra. Sus jefes les decían que debían darles forma a sus pinceles con la boca, para mantener la punta fina, antes de continuar pintando. Cuando ellas preguntaban qué contenía la pintura, a menudo las sermoneaban diciendo que no había nada peligroso, que era totalmente inofensiva. Estas chicas repetían la técnica de afinar los pinceles con la boca cientos de veces al día, lo que significaba que diariamente ingerían mucho más de la dosis máxima recomendada, que es de un microcurio. De todos modos, el mercado estaba saturado con productos que contenían radio, y era recomendado hasta por los médicos para curar todo tipo de enfermedades, por lo que estas mujeres no estaban conscientes de los peligros a los que se exponían. El brillo de la pintura era impresionante, irresistible, y muchas de las empleadas solían pintarse las uñas o los dientes, para verlos brillar en la oscuridad y sorprender a sus familiares, parejas o amigos. Más adelante se descubriría que la empresa que las contrató ya sabía de esos peligros. La propia Marie Curie y los químicos que colaboraron con ella, sufrieron quemaduras por radiación, y advirtieron sobre los peligros de manipular el radio. Aún así, la empresa no consideró proveerlas de un equipo adecuado, o implementar medidas de seguridad, ya sea porque no lo vieron necesario o porque simplemente no quisieron. En cambio, a los hombres que trabajaban en los laboratorios de la empresa, se les proporcionó equipo de protección como delantales de plomo y pinzas de marfil para que no manipularan el radio con las manos. Otra cuestión que no les mencionaron estas chicas, era que en Europa los relojes no se pintaban con pinceles, y mucho menos se ingería la pintura. Cada país contaba con su propia técnica. Por ejemplo, en Suiza utilizaban varillas de vidrio macizo, y en otros países un lápiz de madera afilado o agujas de metal. Aunque la Primera Guerra Mundial terminó en octubre de 1918, la demanda de relojes luminosos no disminuyó, y al poco tiempo se presentaron los primeros casos de envenenamiento por radio. Esto no fue inmediato. Pasaron años antes de que las empleadas de este tipo de fábricas desarrollaran síntomas. El radio se comporta muy similar al calcio. El cuerpo lo absorbe y lo deposita en los huesos, porque no es muy bueno diferenciando entre radio y calcio. Con el tiempo, el radio crea agujeros y grietas, produciendo necrosis y cánceres óseos. La rapidez con la que se desarrolla depende de la dosis ingerida. En el caso de las chicas que laboraban para la US Radium, lo hicieron en dosis muy altas. Estas jóvenes comenzaron perdiendo sus dientes, ya que se deterioraban y se pudrían. Amelia Mogimagia era empleada de dicha empresa, y en 1921 comenzó a sufrir fuertes dolores de dientes. Al acudir al dentista, este le comentó que era necesario extraerle un diente. Al paso de unas semanas, le tuvo que extraer otro diente, luego otro y otro. En una de esas intervenciones, el dentista quedó perplejo al sentir cómo se rompía la mandíbula de la joven entre sus dedos. Amelia sufrió los espantosos síntomas del envenenamiento por radio, y murió al año siguiente con tan solo 24 años. Conforme pasaban los meses, los médicos y dentistas recibían más y más pacientes con síntomas como anemia, dolorosas llagas en la boca, fracturas inexplicables y necrosis de mandíbula, la cual se llegó a conocer como mandíbula de radio. Los dentistas estaban desconcertados por estos síntomas. En un inicio pensaron que se trataba de envenenamiento por fósforo, pero los niveles de fósforo no estaban elevados. Un dentista pensó que era una afección ocupacional, aunque no estaba seguro de cuál ocupación podía ser. La epidemia de personas moribundas con síntomas de necrosis ósea llamó la atención de las autoridades. En 1925, un médico de nombre Cecil Drinker investigó las fábricas que pintaban relojes. Se percató que los cuerpos, cabellos, rostros y ropa de las mujeres que trabajaban en ellas brillaban en la oscuridad, por lo que sugirió mejorar sus condiciones de trabajo para que no estuvieran expuestas a altas dosis de radio. Estas sugerencias fueron ignoradas por las empresas y particularmente la U.S. Radium pagó para que se realizaran otras investigaciones, en las cuales las conclusiones contradecían a las de Drinker. En un intento de difamar a sus empleadas, atribuyeron dichos padecimientos a un brote de sífilis y que sólo querían obtener ayuda económica para pagar sus facturas médicas. Incluso, en el certificado de defunción de Amelia Maggia, se estipuló que había muerto de sífilis. Ese mismo año, el destacado patólogo Harrison Marland demostró que el radio de la pintura luminosa había envenenado a estas mujeres. Sus estudios revelaron que los pacientes con intoxicación aguda por radio presentaban una necrosis grave de los huesos y mandíbula, lesiones paralizantes de los huesos, anemia y disminución de los glóbulos blancos. Así también que esos síntomas los habían desarrollado entre 1 y 7 años después de haber trabajado de manera constante en las fábricas, por lo menos durante un año, y murieron poco meses después de la aparición de dichos síntomas. Marland explicó que al ingerir radio, incluso en pequeñas cantidades, el daño era miles de veces mayor que el de la contaminación externa. El 15 de octubre de 1927, el cuerpo de Amelia Maggia fue exhumado para investigarlo. Los médicos y químicos involucrados mencionaron que aún se podía detectar el radio. Por ese entonces, Grace Fryer, otra empleada de la US Radium, también sufría de envenenamiento por radio. Su columna vertebral se deterioró increíblemente, que no podía mantenerse de pie, y tuvo que usar soportes de acero para que su columna no colapsara. Y por dos largos años, buscó un abogado que estuviera dispuesto a ayudarla a demandar a esa empresa. En 1927, un joven abogado de nombre Raymond Berry aceptó llevar su caso, y el de otras cuatro mujeres, que también trabajaban pintando relojes. Para ese año, ya habían muerto y enfermado decenas de mujeres que no pasaban de los 30 años. Padecían de anemia, y sus huesos se encontraban tan debilitados y porosos que se asemejaban a un panal. Un ejemplo de ello fue Margaret Looney. Su cuerpo estaba tan debilitado, que su prometido tenía que llevarla en una carreta. Si quieren conocer qué pasó con las chicas del radio, no se pierdan el siguiente video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si les gustó el video, dale like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de la injusticia que vivieron estas chicas, y los terribles síntomas que padecieron. Y hasta pronto.